Vamos a estudiar los osciladores desde un punto de vista numérico utilizando algoritmos simples. Para ello vamos a familiarizarnos con tres algoritmos que son bastante sencillos y fáciles de implementar en cualquier lenguaje de programación. Son el algoritmo de Euler-Kromer de punto medio y velocidad Berlet. Por ejemplo, el algoritmo de velocidad Berlet es muy utilizado en aplicaciones de física molecular. Cuando se quieren hacer simulaciones de dinámica molecular se integran cientos o miles de ecuaciones diferenciales utilizando velocidad Berlet. Bien, en este caso vamos a usar Euler-Kromer para integrar la ecuación de un oscilador armónico ya sea simple, forzado o impulsado. Igual punto medio y velocidad Berlet. Vamos a suponer que tenemos una masa que está oscilando horizontalmente está sometida a una fuerza de restitución menos Kx o sea, un resorte que obedece la ley de Hooke tal como muestra la ecuación 1. Esta es una ecuación diferencial que fácilmente se puede resolver. Si hay amortiguamiento y suponemos que ese amortiguamiento es proporcional a la velocidad entonces se agrega este término a la ecuación diferencial. Finalmente si nosotros le conectamos a la masa un motorcito que está oscilando a una frecuencia omega entonces tenemos la ecuación diferencial de un oscilador forzado que tiene amortiguamiento. Recuerden que la segunda derivada es la aceleración y dividimos toda la ecuación 3 entre la masa de tal manera que la ecuación de trabajo es la ecuación 4. Básicamente los algoritmos lo que hacen es integrar la aceleración para obtener velocidad y posición. Comencemos con el algoritmo de Euler-Kromer. Este es un pseudocódigo para este algoritmo. En el tiempo inicial sabemos cuál es la posición inicial la velocidad inicial y por supuesto la aceleración porque estos parámetros son evaluados en la ecuación 4. entonces estos son los valores iniciales de tiempo, posición, velocidad y aceleración. Se imprime se imprime todo esto y ahora para obtener la nueva posición y la nueva velocidad entonces hacemos un ciclo para N de 1 hasta el número de puntos que utilicemos vamos a tener lo siguiente la nueva velocidad va a ser la velocidad inicial más la aceleración inicial por el incremento de tiempo que utilicemos la nueva posición sería la posición inicial más la velocidad que se calculó en la línea 4 por el incremento de tiempo y ahora se calcula el nuevo tiempo se regresa al inicio se regresa al inicio entre 4, 5 y 6 que fue lo que se hizo se obtuvo la posición la velocidad en B sub 2 x sub 2 y ahora en el nuevo tiempo entonces la nueva velocidad que se va a usar se va a usar B sub 2 y A sub 2 y esto se va a repetir hasta que se cumpla NPS o sea el número de puntos deseados como pueden ver es algo muy muy sencillo de implementar en cada una de estas corridas se va imprimiendo el resultado vamos a ver ahora el siguiente algoritmo el del punto medio estas son salidas que en otro video vamos a utilizar directamente el programa y lo vamos a implementar por ahorita miremos solamente los algoritmos en el algoritmo del punto medio igual tenemos los valores iniciales de posición y velocidad y se imprimen tenemos un ciclo se calcula la nueva velocidad la nueva posición utilizando estas fórmulas se incrementa el tiempo y se calcula la nueva aceleración se imprimen el nuevo tiempo la nueva posición la nueva velocidad y la nueva aceleración y se regresa esto va a estarse repitiendo hasta el número de puntos que el usuario haya ingresado un algoritmo muy sencillo vamos a ver ahora el algoritmo de velocidad verlet nuevamente tenemos en el tiempo inicial la posición inicial la velocidad inicial y se evalúa la aceleración en base a estos valores se imprimen esos valores iniciales y se calculan las nuevas posiciones y velocidad este es el algoritmo el segundo código vean que acá necesitamos calcular la aceleración en dos instantes diferentes para predecir la nueva velocidad esto se hace nps puntos el ciclo se repite nps y en cada corrida se está imprimiendo tiempo posición velocidad y aceleración en el siguiente video vamos a estudiar la implementación en octaves las salidas que se obtienen y las gráficas las salidas las salidas las salidas Gracias.